Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz, c. del Toluca, admitió que el partido de vuelta ante Santos será todavía más complicado que el dictado este jueves en el Nemesio 10. Y aunque el Toluca se impuso 4-3 a Santos con un gol de Thiago Boulpi, el entrenador de los Diablos, Nacho Ambriz, admitió que el partido de vuelta será todavía más complicado. Son 90 minutos que hemos sacado un resultado favorable, pero allá va a estar más pesado, complicado, y si, es un buen equipo, bien dirigido. Ambriz mencionó que la ventaja de un gol no significa nada, por lo que su equipo tratará de ir lo mejor preparado posible para poder resolver el pase en la comarca. Si nosotros no tenemos ese temple, esa personalidad, saber que un gol no es la diferencia, creo que la afición y ellos mismos van a salir con todo. Tenemos que prepararnos muy bien, expresó. El arbitraje dio de qué hablar. Sin embargo, Ignacio Ambriz eximió de toda culpa al silbante Diego Montaño, quien dijo no influyó en el resultado de anoche. Nunca habló de los arbitrajes. Trato de no meterme. Son seres humanos. Se puede equivocar de un lado o de otro. Pero para mí, creo que hizo un buen trabajo. Creo que no tuvo nada que ver en los goles o en las pequeñas polémicas. Por ahí se dieron. Que fueron muy pocas y no tiene nada que ver el árbitro, declaró Ambriz en conferencia de prensa. Otro aspecto que causó polémica fue el cambio que el entrenador Escarlata hizo por Leo Fernández y dijo que la sustitución se debió por un tema talco. De lo del cambio de Leo Fernández tengo que tomar decisiones. Hay veces que le ha tocado a los centros delanteros jugar con un centro delantero. Hoy le tocó a Leo y era lo que el equipo necesitaba y se hubiera perdido. Seguramente me estarían recriminando porque saqué a Leo, comentó. Por otro lado, Thiago Boulpi se convirtió en el héroe de la noche tras marcar de penalti el gol de la victoria. A pesar de ello, el meta brasileño se mostró más agradecido con la afición Escarlata que no los dejó de alentar y apoyar a pesar de verse por momentos abajo en el marcador. De lo del cambio de Leo Fernández tengo que tomar decisiones. Hay veces que le ha tocado a los centros delanteros jugar con un centro delantero. Hoy le tocó a Leo y no pateé el penal por revancha. Lo pateé porque me sentía con confianza. Los entreno y los dos pateadores oficiales no estaban en la cancha. La vida es así. Estas historias se pueden contar de una buena forma. De altas y bajas, en el primer gol no lo toqué con la fuerza para que se marcara un penal. Sobre el duelo de vuelta en Torreón, Boulpi cree que será igual de peleado que el de esta noche, por lo que cree que la idea debe de ser la misma y no caer en excesos de confianza. Para finalizar, el Toluca informó el día de ayer mediante sus redes sociales al término del partido de cuartos de final que un aficionado de los diablos cayó desde la grada en un sector del estadio sobre otro y que tuvo que ser trasladado a un hospital. El Toluca informa que, durante el partido contra Santos, correspondiente a la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2022, lamentablemente un aficionado sufrió una caída en la tribuna lesionando a otro espectador. Se puede leer en el comunicado. Club informó que el aficionado fue atendido en un hospital cercano a una ambulancia. De inmediato se determinó trasladarlo a un hospital en una ambulancia del estadio para ser atendido y nos mantenemos al pendiente de su estado de salud. Se lee en el comunicado. Hasta el momento el club no ha dado más información sobre el incidente y si aficionado se encontraba en alguna dicta o en estado de ebriedad, por lo que no se puede aseverar nada sobre el motivo de la caída. Menos mal que no hubo consecuencias mayores y que hasta el momento el seguidor de los diablos se encuentra estable en una noche donde el equipo le brinda un partido de volteretas digno de unos cuartos de final en su estadio.